Aitana y Ana Guerra anuncian que estrenarán en abril el videoclip de Lo Malo. Las concursantes de OT visitarán El Hormiguero el próximo 3 de abril para presentarlo. Aitana y Ana Guerra, más conocidas como Aitana World, son dos de las concursantes de la última edición de Operación Triunfo que más repercusión están logrando fuera de la academia. Y parte de este éxito se lo deben a Lo Malo, el tema que compuso Brisa Fenoy para que las concursantes representaran a España en Eurovisión. Después de convertirse en viral y arrasar en plataformas digitales como Spotify, los fans de las artistas esperan con ansia el videoclip de la canción, un momento que las cantantes han confesado que llegará muy pronto. En declaraciones a Europa Press, Aitana ha desvelado que el videoclip se estrenará a principios de abril. En él, las artistas contarán la historia de dos personas muy distintas, que han estado encerradas en una casa y querían salir a conocer el mundo exterior, ha añadido Ana Guerra. Lo Malo, himno feminista del 8M Pero el éxito de Lo Malo ha llegado más allá y se ha convertido además en un himno de la manifestación feminista del 8M. En este sentido, Aitana ha asegurado que a pesar de que todo va avanzando, sigue habiendo mucho machismo en la sociedad. Yo soy machista por cosas que hago, todos las hacemos porque nos lo ha inculcado la sociedad. Hay pequeñas cosas que no nos damos cuenta y lo primero es reconocerlo, ha añadido la cantante, que ha afirmado que incluso en el territorio musical siempre hay un poco de machismo. Una opinión que comparte Ana Guerra ya que en la rutina hay comportamientos machistas que deben ir cambiando, aunque ella asegura no haberlos sufrido personalmente, cuestión por la que se muestra agradecida. Queremos ir a Lisboa con Amaya y Alfred. A pesar de que Lo Malo no resultó la canción vencedora para representar a España en Eurovisión, Aitana y Ana se han mostrado muy ilusionadas con el hecho de que sus compañeros Amaya y Alfred vayan al festival con tu canción. De hecho, las artistas han confesado que les gustaría vivir este momento con ellos desde Lisboa. Me gustaría ir a Lisboa, ha asegurado Aitana, quiero vivirlo desde allí. No sabemos si vamos a poder ir, pero si no quedaremos aquí. En este sentido, Ana también ha puesto como prioridad trasladarse hasta la capital de Portugal y, llegado el caso, incluso alquilar un apartamento para vivirlo todos juntos. ¿Cómo están viviendo la gira? Pero antes de Eurovisión, los 16 artistas volverán a reunirse en el esperado concierto de Operación Triunfo en el Palacio de Vistalegre de Madrid, que se celebra este 16 de marzo, fecha que las artistas esperan con ganas e ilusión de volver a subirse a un escenario. Con lo que nos está pasando, va a ser impresionante. Vamos pasando por las ciudades de donde es cada uno y eso es muy bonito. Tengo muchas ganas de nuestro concierto en Madrid, ha señalado Ana. Así trabajan en sus discos en solitario. A la vez que las artistas llevan a cabo la promoción de lo malo y continúan con la gira de Operación Triunfo, Aitana y Ana siguen trabajando en paralelo en sus discos en solitario, aunque por el momento sin fechas concretas. El tiempo que nos va quedando se lo dedicamos a escuchar temas, compositores y estilos musicales, esperemos que dentro de un tiempo ya estén preparadas nuestras cosas para ser lanzadas, ha afirmado Ana Guerra. En este sentido, Aitana ha añadido que está trabajando poco a poco y ha pedido paciencia. En cuanto a compositores que les gustaría que trabajasen con ellas en este futuro disco, Aitana ha señalado que le gustaría mucho Pablo López o Pablo Alborán a nivel nacional y SAIEI a nivel internacional. Por su parte, aunque Ana Guerra se encuentra escuchando a nuevos compositores, ha elegido a Manu Gix, compositor y director musical de OT 2017. Gracias por ver el video.